bienvenidos nuevamente en este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar un elemento de social share vale para compartir sus páginas de su panel en sus redes sociales qué tal eso buenísimo así que vamos ya estamos dentro del panel de control de nuestro panel demo lo pueden ver y voy a ingresar a la página de ventas y vamos a colocar allí y vamos a ver cómo funciona y agregar el social share vale clic en edit page y el social share es otra cosa que el clásico botón que ustedes encuentran en las páginas de internet en la cual dicen compartir en twitter compartir en facebook compartir en diferentes plataformas de redes sociales así que facebook también lo tiene vamos a ver cómo utilizarlo si les sirve o no y la opción que les voy a dar también para que ustedes puedan hacer algo distinto en este caso el elemento aquí está se llama social share vamos a simplemente y tenemos este por default que nos ofrece así que vamos a ir a settings y en settings tenemos solamente estas dos redes sociales facebook y twitter y aquí le podemos dar un estilo y aquí le podemos dar un estilo lo podemos alinear le podemos dar un formato y ya definido de diseño y en settings solamente tenemos que colocar nuestro share url o sea nuestra el enlace de nuestra dirección ya sea en facebook o en twitter correcto ahora si por ejemplo quieren más redes sociales como linkedin y esto lo que les recomendaría hacer es buscar el snippet de que nos da facebook que nos da twitter eso en la misma red social y simplemente añadir aquí pueden añadir un javascript un elemento de custom javascript y agregar el snippet tal por cual aquí está custom javascript como les mencioné abren el editor de código y aquí tiene que pegar el snippet de facebook el snippet de twitter o el snippet de la red social que gusten esos snippets se lo vayan en la misma red social o pueden también agregar un un texto un texto un texto blog y esto personalizarlo así instagram no facebook facebook twitter twitter y linkedin vale esto lo pueden personalizar como ustedes gusten le colocan gold lo pueden centrar ok pueden agrandarlo ok pueden agrandarlo ahí esta centrado pueden agrandarlo ok pueden agrandarlo ahí esta centrado ok y vamos a seleccionar cada uno de estos textos dejando esos textos y lo vamos a linkear aquí le agregamos el hipervínculo en este caso del enlace de su instagram hacemos lo mismo con facebook lo mismo con twitter y lo mismo con LinkedIn es una opción que pueden hacer o también pueden insertar como les dije el snippet desde aquí seleccionan la palabra y seleccionan aquí copian el formato y listo eso sería todo espero les haya gustado el video si tienen alguna pregunta adicional con respecto a este tema de social sharing o duda no no duden en contactarnos vale la redundancia ok listo nos vemos pronto cuídense chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook nos vemos con Gracias.